...bueno pues ya desde el año pasado estuvimos y tuvo muy buena acogida... ...recogimos un montón de regalos y de lo que se trata es de cogerlos... ...recoger regalos que estén nuevos, que estén en condiciones... ...y ya el día 3 algunas asociaciones vienen y se los llevan... ...los reparten a niños de Granada que no tienen". "...por la mañana menos y por la tarde más, pero sí al día... ...superan los 10 juguetes diarios seguro, los 10 paquetes... ...porque hay gente que trae también en bolsas como 5 o 6 regalos... ...o sea que ya hay bastante cosas ahí, libros, puzzles, juguetes, peluches... ...todo tipo de juguetes, son asociaciones por ejemplo... ...Ciudad de los Niños efectivamente y de ahí ya pues los reparten... ...ellos hacen los paquetes y reparten ya a los niños... ...tenemos también unos flyers con el programa de la agenda de toda la Navidad... ...desde el día 13 que estamos aquí, este año hasta el día 3... ...pues ahí por las tardes, muchas de las tardes por unas actividades... ...como veis aquí pues manualidades, fotografías que las sacan impresas... ...zancos, hay otros días que vienen a hacer actividades de zancos y eso... ...para que vengan y se informen de lo que estamos haciendo aquí... ...para que traigan más regalos, que es el objetivo al final". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!